en cual? en amarillo, eso es solido, solido estos colores están lindos, amarillo y negro y ya, así se ve lo que crees entonces, se va a cambiar esto igual con los colores ahí así si ya, pablita amarillo aunque esos aros son como chinas esos aros también los tenía este esos los tengo yo hace tiempo, desde que empecé José también los tenía yo nunca los he sacado ahí no nos tira, oye no nos tira no nos tira no nos tira que tú quitas las regiones y las vuelves y las pones y hace un reset ahí está no nos tira esto es consideración si no te lo paso para que lo tires tú, a ver yo me metí aquí al al training paso que es eso ah ahí estamos level 253 estoy que si sigues jugando llevo al 300 gacho yo estoy por el 165 yo estoy por el 165 yo estoy por el 45 ya pero esta bien bajito, mira un equipo jovenis mira es que acuerda de este en el pase te dan como te digo boost si si claro tu compraste el pase? no para no si a mi no se acaba si a mi no se acaba cuando llegue el otro yo le meto mucho como yo le meto mucho tiempo yo como jugamos bastante yo lo compro por eso porque me gano un par de cosas duras y se vacila te ganas 169 ahora ready dale tu dale me encanta esta suite cuidado que también son listas le metí un palito voy ah lo viste si cuidado no pasa ven ven eso mismo te lo regaste ah se dio oh si abri vi que fallo papi aproveche ok rica rica no vi ese es el eso no es el del es que yo me paso sacando cajado hay chico tranquilo ok no va que pena mami fallo oh si vete tu es que me empujo ah fallo oh un poco me lo llevo se voto se voto ven matando a la liga papi si es que no se ve el fin de semana ni jueves donde mi hermano ayer estaba en un taller de de cipia yo estaba en el cumpleaños de la sobrina de la hermana de mi novia cumple un año cumple un año no llegue temprano un año cumple un año si cumple un año caballo ya de eso y la nena de Valerie me dio tranquilo que voy para el remate ha subido bastante la tengo creo que la tengo fallo con la mía para que le diera tenía que usar el tete de ping pong a otro tipo le iba a llegar metela ahí sin miedo vamos ah la tengo golazo ese es un golazo si tacho vamos para allá olvídate si que no falle alguna mira ven hay que jugar alto para sacarle el juego esos ping de nosotros están bellos y hermosos eso la efectividad está ahí mira esto ay for a save si la tengo jabote sin turbo me lo iba a traer bueno bueno uff voy por la esquina la voy a dar yo si la cambia la terminaste oh te la crucé caballo la has cruzado yo te la di ahí para que le dieras pero te la confesé un chingla no me la no me la puse bien no me la puse bien pensaba que él se la iba a vetele para acá buena tranquilo no me la puse ahí a ver si yo toma oh ya con los pases on point si van espera sani si 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 mantienes lo normal en el chat tu sabes jajajajaja tu ay mira tu la tengo la tengo la la puse ok no le pude dar el frontflip como que me quede volado ya mira ah yo voy a terminar eso bien lindo como hayan jaja estoy demasiado larga la tienes tú buena oh vamos jajajajaja no hay nada no hay pa nadie te trajaste a uno ahí en duro Who was the ass? oh por dios que iba a ireita se lo comiste a los dos yo pensaba que el otro fue el que se quedó felinizado ya vas tu mete, le va a meter la tengo dale tu o si ya esta, entra nadie voy voy tengo 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 bueno, no, dale síguete te le iba a poner de la esquina, te hubieras abierto y te la pasaba ayyyy dale tu tiró a larga yyyy mira la espada espada oh my god nooo el clinchip por favor no va no va así limpiecito me entiendes metí como 5 dólares jaltado y pico ya 3 y hay 2 por el xp eyyy a 12.000 se me vio que había 2 por el xp muchachos muchachos me gané otro de estos painters me gané el el de estos el cojo ese 5 goles 1060 papá diadre chiquete chiquete cuantos chiquete los tiros 8 tiros 4 3 6 opi yo tiré para matar pico que metí un double double chiquete ya sabía que metieron música nueva esa clave y se tiene un clavan que va ahi ufff dale tu si cuida con este la que botó la subió filo filo otra vez yo yo dale tu oh me lo iba a tragar me lo iba a tragar esta gente le mete un poco si vente ufff si si ten cuidado esta buscando el client lo tengo me quedé corto barlo ten cuidado con un ataque buena buena yo me quedo en tu posición mira tranquilo dale buena barlo no no vete tu ok que ayuda vete uuuh 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 ahhhh what a save dígese safe uuuh 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 uuuuuh uuuh uuuh este desbujo eh este traje barlo, barlo ha hecho buena buena bueno si le das a si mismo va para tu mismo le puedo derivar pero no puede ser me explotó el otro también, están jugando jata cuidado no tienen nada me puedes explotar 40 veces papillitos toma sale 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 me fui helado loco es que mira, mira, mira eso me chocó cuando me fui así se abrió tropecé con el dale porque también pide un poquito alto yo metela sal 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 meto el disparo para acá ahhh ahhh ha metido para las praderas del cario el tiro ahorita fue un poco jata pero ese quedó bien dale hay uno laggeando bien duro ahí no no es que no termina ahhh 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 estaba solo mano te di bien mal loco bueno barlo ahhh 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 Bailo, ¿se está donde? Buena, vete Ya no tengo turbo Bailo ¡Vamos! ¿Qué onda esa bola, mano? Yo no tenía turbo Yo quería terminarla ahí mismo Pero no me dio break Y yo cuando debí salir Yo... ¡Ah, che, perfecto! Y siempre tú me vas a ver ahí Y yo no me quito Hasta que la bola se va a dar frente Buen click Buen click, ahí Voy Voy, 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 voy ¡Vamos! Cogí al otro lado de la cancha, mano Para darle esa bola Mira yo ¡Guau! Loco, mira, mira Calculaba, vamos ¡Guau! Leí pico ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sí se subió! ¡Guau! 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 ¡Qué pasa這邊! Yo voy Cuidado, ábrete ¡Abrete! ¡Guau! cuando me muevo por ahí me cae de frente al cajón, mira eso mira eso, picó, picó ahí mismo, donde yo me iba a mover cuidado bardo cuidado la tengo, o tu la tienes, tu la tienes dale tu cuidado, jabote cuidado, cuidado que va para el arco no va esa es la que vale no tengo turbo para subirla y mismo, mano, como perdí esos huevos le regalé dos goles, mano, me caso en nada tiros jatas esos, mano, ahí me las pinche, mano, las dos mira eso, mano, viste ese gol ahí, si va a meter, mano, y él la saco, mano qué mal humor preguntándole por el pin, todo el mundo está malo con el pin esto está medio glitcho, dale vamos, voy a ganar aquí, dale, tú vamos, voy la cogió, la voy a esperar la falló si, 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 si chicate eso, que lindo boom front flip, para que no llegue se había metido, pero la para asegurar, tú sabes ni siquiera le pudiste dar a ella no, mano la para asegurar tú puedes coger el turbo de mil y si no la cogiste, te baja, mírala ay, centro y no tengo turbo te la dejo, mítale boom vamos no es asistencia, pero es buena no es asistencia, pero es buena si, 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 si vamos a morir tranquilo, está bien buena, yo la tenía, yo vi que tú brincaste y yo, perfecto, perfecto brinca ay dios, dale, la tiene ah, quería darte el crossover para meterla sube, sube, pare ok, tranquilo no pude darle oh, pero la dejé ay, Barlow ah, diadre vos dale, tú no tengo turbo mira, pero me lo tragué si, si, si voy a buscar el turbo buena le va a dar ok esa es mía Barlow la subí no sé ni como loco como que le hice una choquerita y la subí voy, voy, voy buena ok la dejé ah voy, voy, voy ah, fallé fallé, fallé, perdón no, fallé fallé ah, buen pase, loco mala mía no tengo turbo estoy como que struggling con el turbo lo tengo, lo tengo, lo tengo el tipo es tan diversa de la guagua el que va por la portería ah, men no tengo turbo, men que es esto tengo el jabote achi, gasto turbo con velocidades la terminaba que tiene el tipo pinchado me la peló bien mal buena si tú terminas eso durísimo ok, ok ya ay, vamos que puta ay, que mal no puede dame por poco por poco me la quitas me quitas el 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 esto la posición para si, si para darle clean en serio adiós what que caramba que pasó ahí pero bueno se te fue como que para atrás que caramba yo la vi de frente no entiendo no entendí no se supone que si yo le di aunque la jolé se vaya para el frente me quedé como que bruto yo que caramba no a ti no tiene na la metí toma boom para que hay papito vamos ganando yo pensaba que vamos perdiendo no pa que se me envía que estamos muy duros jajajaja me he tirado cuatro tiros ahí los otros los otros ganaron y porque le he metido los goles buen tiro pero no vas me diste si lo empujo un poquito porque es que hay que empujarlo mira me fui bien alto oh bien alto buena pardo loco loco terminate eso mira esto si te ha ido a dirigir y me voy a ir voy a levantarle esta silla y le voy a meter dos contra el piso con dos manos mira otra puso mira otra puso mira eso mira eso cuida con este buena oh que bello se ve eso le dio clean tranquilo sube a sube eso mismo bueno buena la dejé jajaja jajaja ahhh rebote rebote ahhh jajaja esa si que la sentís chévere para meterle oh si la sentís chévere la sentís chévere la sentís chévere que coja por la ahí por el piso ya está se acabó muy duro GG otro sube a sube otra vez seguir loco me gané se ven duro esos aros lo mismo que tú tienes pero en violeta que mismo ese mismo el que tú tienes ahora mismo puesto de verdad si en violeta no me los puse de mano pero me hubiera puesto para que los viera se ve savage se ve duro 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 violeta se ven demasiado me gusta yo sé que tiene más colores when you left ah viste la película capter marvel si pepa que chavien no la he visto yo le doy un 7.5 pero los post credits no post credits es otra cosa yo sé que sí yo vi más que por los post credits pero quiero verla más que para ver la historia y entenderla un poquito voy con calma pero en verdad no no es algo tan yo te diría por lo menos a mí me gustó más este el último el último tercio de la de la película leíte un palo ah sí eso me dijo a mí los muchachos de los demás de los demás no sé me dio eso bueno empujó cómo vas papillo está alta me fuiste no tengo turbo pero me cuidado con el con el con el esto clear vamos la subió buena vete 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 adiós clear no te creo buena la bloqueé un poco la mierda también ok la tengo yo estamos bien la tiene sí la empujó para el frente vamos a buscar un turbo anda no tú la tienes tú la tienes él le dio duro ok la tengo yo oh sí doble toque gracias ya sí tú mismo qué 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 está ahí está ahí mi déjole la tengo la tengo ábrete ábrete mira ahí ah 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 shit chica te asusto chica eso oh dang oh tío tocadita nada más ya tiene el mejor pin que yo lo comí a mi pin ok got it tío metale está ahí, está ahí, ese es el que va a la ley jazpala para acá si, porque estaba el, yo fui el que brinqué, uy, un clas de gol hermano muy duro quedó, mira yo brinqué pero yo pensé que se iba a salir mira dale, pero mi pin está en 150, eso está mal, pues yo no estoy la guiado, dale con mi que se está glitchado eh, pues yo no la guiado, yo no estoy la guiando ah, que la le pase baldo uuuh, se la acomodé la pusiste miércoles oye, tú sabes que tú la pusiste es perfecta pero yo brinqué tan y tan mal que no puedo ni agelarla, mira ah, chumín le he regalado ese gol a esta gente le he regalado demasiado hoy dale este le va a un palo hum, está chumín quédate mano, pero que caramba me pasa, vamos vamos bueno eh, eh manejo, pero no puedo ay, si la de aquí dejala ahí uy, bardo loco, él le dio mano no 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 la clavo mira guarda safe no tengo turbo dale uuuh, esa está buena ah, bardo buen rescue mano yo estaba bien incómodo para meterle mano yo no sé ni yo iba a intentar darle pero pero estaba bien incómodo mano, mira está eso es, caramba, viene voy mire tú la deja acá, él le va a ir él le va a ir espérala si vale ok adiós venga para allá tú dale tú dale tú dale tú bueno uf la mando para acá, la mando para acá yo la tengo, yo la tengo ajá, déjala, déjala déjala métale vamos, yo lo que hice fue a pincharla vamos che, quédate yo sabía que yo la pinché yo la pinché yo la pinché, mira él lo que hice fue a empujarla hecho eso eh, vamos bien me tiene que devolver el pase que le hice ahorita porque caramba va a volar, va a volar ok tranquilo vamos 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 dale tú dale tú dale tú, rapidito, rapidito no espere no espere si es pelacho te la clavo eh vamos no va ah ah yo te iba a subir por la pared para meterle un gol durísima me dio a mi para hacer ser un bb tuyo que ley si si el tipo ahí no entiendo lo que quiso decir pero vamos que usted cuide debe ser con los otros tipos o sea con el teammate si, si, para eso picado, picado, es que no estaban jugando en equipo parece que se unían si no aparece el muñequito no están en equipo por eso está picado jugaron bien los dos, no es por nada pero ¿qué pasó ahí? another player cancel no fui yo pero ahí está, joining a little bit too much vamos ah, pero ¿qué pasó? porque otro another player cancel otra vez ¿te saliste? no ¿te sacó? este es un login aquí ¿a ti? ¿a ti? dice que está reserve dame un break no un break dice que tú estás en online game me voy a... no, salte, salte te voto yo soy el único en el juego da un break vamos para el menú sí dale para el menú porque no me apareces ¿eh? por eso no me vas a tirarlo me hago un momento a ver Ese efecto se ve duro. Ya, 13 de Fireworks. Super sorio. Si tengo paletes, el circuito, pero no me lo tengo. Ya linda. Si me saliera eso. Vamos allá. Un win y subo a call 3. Si, a ti. ¿Cómo ya se? He glitchado porque mira mi pin. Mi pin estaba... Ahora está bien el pin. Epa. El tipo le mete ese. Tiene que matarse conmigo para darle. Ahí la dejé. ¡Falló! ¡La dejó! ¡La dejó! ¡Choloco! Eso estuvo demasiado cerca. El tipo le mete. Sí, vamos ya. No va. Vamos. Mira, la pico. Tengo. 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 Bien. Fue un buen tiro, mirate Un poco me la clavo Buenas Termina, vamos Vamos Eso Viene Mira eso Y no llegaste tampoco papito No llegaste Magia No papito, ese truco conmigo no sirve Ay si tu no le das bien Cuidado ahí Ay, vamos No puede ser Estuvo bien cerca de eso Ok, cuidado con este Se la puse Se la puse Lo que hice fue empujarlo Un trash Sigue, sigue, sigue No tengo turbo Está uno contra uno Sin turbo Sin turbo Sin turbo estoy duro Lo que necesito es anticipar los tiros Viene, viene con un palito Vamos Eso es No tengo turbo No pude caer rápido No llegas, no llegas No llegas No llegas Ya rebano, pero que es esto Me está empujando Cuidado Cuidado Esa si va Se la cruzo Vamos No tiene Si Cuidado Me explotó pero que se echaba Y te la puse Le va a dar, le va a dar Esperala Brinco Tú también brincaste Viene con un palo La madre y ves por la pared La quiere manejar La quiere ver por la pared La voy a matar La voy a matar Tranquilo Dale Oh, me explotó Uy, Jesus Viene, viene Ah, la subió La subió Bien subía Pero me explotó Bien hot ahí Yo que no exploto a nadie Pero si ellos quieren jugar así Yo exploto como 5 Yo no tengo problema con eso Papito, eso no sirve conmigo No lo uses Me vas a dar ventaja De sacar la bola Ah, Bardo La pusiste, mano Le tenía que ir No Pero todavía la tiene Cuidado, cuidado Espérate, espérate Me trae Ah, mano Cuando te pares al lado de él No le des No le des para el lado de él Darle el palo al contrario Porque él te la va a dar Para que se bote contigo Porque entonces ahí Tiene ventaja Lo que hace es que se la sacan lejos Ah, cuidado Que va por ahí Sí, ya, ven Hace lo mismo Tiene que cogerle el truco Dale front flip Cuando él venga La pasó Y buenísima Yo, yo, yo Tú, sal Por si acaso la subes La puedes que darle clear Ok, ya tengo yo Ah, chumano Estaba bien posteado ahí, mano Cuidado Le dio No, dale, Eduardo Uh, yo la tengo Yo te digo Buena ¡Vamos! 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 What a play What a goal And what a finish Bien jugado Dos contra uno Ahí, viene No digas Braves para él Dos contra uno Para apistar Vamos el fast break Dale tú No digas eso No te va a servir Cuidado, Barlo Quiere por la pared Lo dije Voy ¡Uy! Esa bola aloja Esa bola me ama Jesus Christ Barlo Lo crucé Cuidado, cuidado Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo el clear Él me venía a exploder Yo me 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 manu Vale, yo brige No sé cómo le di a eso Pero le di Buena Vamos Vamos Aprovechala Buena La tengo, tengo Dale tú ¡Vamos! ¡Bum! ¡Qué holazo! ¡Vamos! No lleva a nadie Y la asistencia es buena Cada gesta que le metí Estuvo cerca, sabe Para el clear Dale tú Vamos a matar 15 segundos Vamos Vente para acá Vente para acá Que están peleándose Por la bola No tiene No tiene Vamos a meter ese Vente de pecho Vente de pecho Ah, la boca va Eh, está bien Está bien Tranquilo Ah Pero todavía está Boots No Vamos ya Es juegazo Juegazo y pico Uy, me gané Un bolt Me gané Uh, sucede bien Qué heavy Lo voy a poner Un pingüinito Con un casco Como espacial Qué sello Qué sello Me gusta ese Es cuando él mete el gol Es electricidad que sale Estaba viendo la que hacía ahora Sale uno de los crates En el de Pero se tiene uno de ellos Se ve duro Mira ese clear Ah Será para meter un golazo A mi mano Uno va más y subo Pagó el 3 Dale Bueno Juegazo Tranquilo Tranquilo Cuidado Dale tú Te fuiste Estás solo La genga La A cómo va Ah Fallé 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 Un ching Por un ching Pero Te lajé la hora Tú mismo Estoy intentando Pero como no tengo turbo Se me está haciendo Un poco Un poco Complicadito Salirle Ok Yo 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 La pinché bien Pero a mí se la puede terminar Ah Mira la metió Ya Ese goles Me pican A mi Porque es que Porque es que Es que le di Si no Se fue para atrás Por eso te digo Esos son los goles Que a mí me pican A mí me lo pueden meter Que se yo Ahí bien bien Pero a ese gole Hermano Que se la regala A uno ahí Estúpidamente Este mano Me los trae a los dos Termina No tengo turbo No tengo turbo Mano No tengo turbo No tengo turbo Ayúdame ahí Si no se acababa Esa bola ahí Y te metí un gol Esta gente Son unos chuletas Mano Y nos están jugando bien Bailo Aprovechala Tú sigue atacándolo Que ellos no tienen nada Ah Pero no me falle No me falle Vamos Voy Centro Terminala Vamos Uh Cerca Cerca Voy voy Ay no pude No pude levantarla bien No pude levantarla bien No pude levantarla bien No pude levantarla bien Se me metió Ay el poste Mano Vamos Golazo Puta Por ahí Ahí Voy Claro Nadie salió Bu Bu Padre Jajaja 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 Jaja Jajaja 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 Qué fácil Dale La tengo Le dio Los dos le dieron Tranquilo Yo lo vi donde estaban ellos ya I'm sorry, eso si no fue mi intención Yo le di Que la metió gracia a mi Cuidado Yo la bajo Oh está bien Mami está llamando Cuidado Cuidado que va a gol Si va a gol pero no está llamando Mami Vamos Ahora me van a poner a medir Oh Dios mío Que venga acá mejor Porque es que Si te empuje un poco ahí Es que mami quiere que yo mira algo ahí en casa De un gabinete que van a poner Y para eso que venga Es que va a ser el gabinete Que lo ponga Porque bendito Yo ponerme a medir Yo que no suena mucho de eso Quiero que la tenía Y también tengo esa Mira Se fue alta Ah la dio buen clear Y los dos salieron Barrocha Uh Buena No llegué Ay te la puse como anilla al dedo Un tacho Que quedó perfecta Cuidado con el clear de este Cuidado Estaba cayendo Ah me explotó el tipo Cuidado Abuérdate Voy voy No le pude ver como quería Bueno Oh Mano El tipo está más pendiente Que cara Ah la que bote Ah no te creo Mano No metí la mano Ah chumano No Pero no fue tuya Mano La metió él ya Mira eso Le cayó ahí Mira loco Mira eso Dale tú Dale tú Dale tú Voy Mano mía Me están llamando a hombre Esto me llama Me saca de concentración ¿Ves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. No puede ser él. Dame un break loco que voy a dar un momento a la cocina. Rápido. Dame un 3. Me voy a dar el menos. Dale, rápido. Dame un 3. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te escucho bien glitcho. ¿En serio? ¿Cuánto tengo el ping? Ahora no. Ahora no subió el ping. Dos huevo fallido. No subiós. 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 Salté bien. tranquilo, tranquilo, yo lo doy, yo lo doy, yo la tengo ya uy me la picaste el loco, me la picaste, pica, pica, mano, mira, chequeate el gameplay mira eso, yo la tenía out, fuera, sale tú frontflip, ya de frontflip, que te está dando frontflip, para sacarte la cuidado sigue, sigue, sigue me la tocó en todas, pero las tengo que miercores, oye falle mano ay, sacra baldo ay, bendito, mano, iba a frontflip, le diste ay, dios dios, espera ah fíjalo, que no las meto así no, pero por eso o sea, o sea, me refiero a que si llego a ser yo en la portería de ellos no la meto voy ah, pero, pero dime déjame, si la tengo, si la tengo en la pared, yo la doy yo la tengo con ti eso, yo tengo break metale, aprovecha bien intento, oh intento, 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 oh vale, metale rápido ah lo falle vengo la mía ah pero espera, agarra se olvidar esto pesame un poquito de falle no son duros, hermano, pero me están matando en lo básico ah no 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 Es la misma manera ¡Sike! ¿Qué es esto? Estos juegos están en carete Ya, de que se está vendiendo la vitaja Tacho, Cristian está vendiendo un pedal Yo tengo una vitaja, yo lo que necesito es el pedal Ese que está vendiendo Y a ver qué pedal está vendiendo Tacho, un pedal bien duro de vitaja 496 No sé, pero tiene unos pick-ups Tiene un montón de cosas Me pertenece una foto ¿Qué gráfica más dura se ve esto aquí? Como que de repente siento el estadio más grande No sé por qué Los colores resaltan No, es que siento como que El zoom que le tenía en la cámara se me hubiera dañado El close-up Tómalo Vamos Vamos a chigar algo Eso me habrá gesiteado, sí Bueno, está bien Uy, como que me siento más pegado Creo que es mi perspectiva de la vista No sé por qué Vamos 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 Durísimo Loco Y ese es Andrew Voy, voy voy, tomala, vamos a ir para Pekín, le va, 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 le dio bien, la bajé, giro, vengo, cuidado, no, no va, va a ser la misma jugada, vete, llégale, llégale, es tuya, le diste un poquito duro, y le diste suave, y salió vola, 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 si, pero le diste en el filo, le va, le va, le va a dar clear, yo tengo, ábrete, ábrete un poco, ábrete un poco, mirala ahí, ay, esa, 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 vamos, otra vez, estoy duro ahí, ok, vamos, 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 ah, lo empuje sin querer, lo que hice fue hacerle un fa, cuidado, si, la subió, la subió, pero se acomodo, ten cuidado, está bien, está bien, está bien, yo tengo, ah, lo he pegado, espérate, espérate, eso es, eso es bueno, es uno nada más, dale, oh, que bello, eso es como que me lo acomode y le metí yo mismo, mira, me abrí un poquito ahí, perfect shot, boom, mira el pingüinito, ¿lo viste? no lo vi, deja que lo veas cuando pueda poner el otro gol, con un pingüino de tope, no, no, el pingüino del banner, barlo, un bombito, un bombito, barlo, aprovechala, está bien, yo tengo esa, no te preocupes, uh, le metió bien, no, no llegué, si me di cuenta, me di cuenta, tranquilo, eso fue un mistake, ¿sabes qué? yo veía el frontflip, llegaba, iba a ser un canal de safe, pero como que no pensé nada, papillito, no brinque, no vas a hacer nada, se intentó dar, pero no llegó, la tiene, no, deja que le de, la subió, cuido con este, wow, mano, no me dio por ir ni a subir, ah, estuvo bien cerca, para ese block, un chico ahí, eso no, el tipo, dale, el tipo le metió bien, cuidado, la metí, golazo, uh, está bombido, el, piche, ya le estaba ahí, tapando, mano, vende el pedal en 300 pesos, tiene, 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 tres pickups, el, de esto, no, no es una marca, porque parece que es customizado, eso que son customizados, yo te lo enseño ya mismo, es que no sé, como que no, yo siento que es muy caro, yo sé que hay un par de pesos invertido ahí, depende, es que hay un par de pesos invertido, es que un Line 6, Line 6 es bueno, pero, hay que ver, lo que tiene puesto, y de qué año, también, 300 pesos, para un pedal del 2000, ¿qué? 2010, pues, no, exacto, hay que ver cuánto tiempo, porque por algo lo está vendiendo, uno nuevo, a veces, contó, déjame enviarte la foto, la ves cuando termine, porque yo sé que ahora está montando, claro, el fake es bueno, va a subir ahí mismo, para meterle, uuuh, y tú, 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 yo, yo, está bien, cocheando, estoy en la asistencia, para qué, para por asist, ah, ok, ok, ah, no, hay par de, de esto, hay par de pesos ahí, con varios, varios, o sea, son todos, todos esos pedales, por 300 pesos, si, todo, 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 junto, es el pedal completo, ya termino, ya termino, ya vecina, uuuh, pi, en medio, que si es todo junto, vamos a ver, porque ahora si me cambio el precio, tiene, mira, te voy a decir, por lo menos, uuuh, es blanco, blanco, he visto esa marca anteriormente, y es buena, ajá, pero, el de la derecha, es un whammy obligado, si, el largo, el largo es un whammy, yo creo que ese vino con el mismo, porque dice, uber, 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 el otro es, y no sé esas marcas, loco, el flashback, el que dice el flashback, ese yo creo que es como un looper, como que tira una, una nota y, y te la loopea, tiene que ser, pero yo, no sé, pero el, el blanco, yo sé que es de los mejores pedales, en sentido de la, la marca, ok, no sé cuál es, pero, o sea, qué efecto hace, pero yo sé que, nunca la he usado, tengo que verla, si él es de confianza, él me la puede traer, y yo le, lo pruebo a ver, con mi guitarra, a ver cómo, cómo va, yo tengo una, yo tengo una, una Ivanes, no, una, sí, Ivanes, qué más que es mi guitarra, ah, Epiphone, perdóname, negra, yo tengo una Squire Fender, una Squire, rega, suenan lindas, es viejita, la mía es, sí, este, la mía es como que, brown y el medio, y se va poniendo negra, los bordes, la birrima, qué heavy, la mía es negra completa, pero, este, el chasería, fallé, no pasó por encima la bola, ya terminó, ya terminó, se nos traeba los dos locos, mira, diablo, si me brega a plazo a él, yo se la compro, porque hay, hay par de pesos invertidos ahí, yo dudo que solo haya salido a él, menos de ese, porque casi nadie, nadie consigue pedales, todas esas piezas del pedal así, a ese precio, no, nos dieron, no, nos dieron, pero esos pedales son aparte, busca precios, y de qué años cada uno, para tener una idea clara, exacto, yo creo que eso es lo que voy a hacer, ah, se ha ido a elevarlo, vamos, yo me fui del otro lado, y le hice yo completa, y checate esa, vamos ya, que ni para nadie, vamos, ¿viste esos aros que tengo? el chromatic tone, mira, el chromatic tone, turner, tuner, este, es un, ¿cómo es? un afinador, es un afinador, dale, vamos, volando por las nubes, vale 100 pesos, 100 pesos, solo, solo, ya, 3, hay par de pesos, entonces hay par de pesos, porque yo dudo que los demás, la hayas en 200 nada más, tengo que buscar las demás piezas, a ver, ah, pues vale los 300, yo creo que si se lo hagan, ahora salgo bien, o sea, no es que le vayan a los chavos, ahora, porque no tengo break, mira, empujate, si, 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 vamos, vamos ya, centro y pico, ¿sabes? la tengo yo, Cuidado Oye Buena Cuidado 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 Voy Quédate, quédate, ábrete, ábrete Si, vamos a tratar de terminar los dos como que Cuidado Eso mismo, eso mismo Eso mismo Loco Tuya jiva Te creo Vamos Te la mereces De verdad que te la mereces Te la guardo, mira Te la voy Ay Ay Iba en cajera Lo volé Lo volé Ah, choqué con el tipo Quiero Quiero Guardo Lo volé Lo volé No puedo terminarla Vete, vete, no tengo turbo Empuja Empuja la prueba Centro Loco Qué clase de centro Qué perfecto Loco Qué perfecto Loco No va No va, no va, no va, no va No vas Ay Ah Guau Guau Mano Yo fallé ahí Mano Ya, estuviste a su punto de sacar ese clase golazo que Le ibas a sacar mano Vale Métale Porque si no La cruzó, mírala Ya Dale tú Cómo acabar este juego de esta gente Sigue jugando así como está La tengo Cuidado Tranquilo Se viene dejando el pin duro Cuidado Cuidado Métale Perfecto El bombito Boom Así es que se gana esto, loco Qué clase de bombito Era yo Qué golazo, loco Me cargaste Me cargaste en los dos segundos ahí en dura Jajaja Yo no me dieron 12.000 Fíjale otra vez Ya Esto Esto se ve bien duro Deja que veas mi texto Mi banner Me dieron algo bien brutal Es como de toxic parece Comprano Un momento Fíjese ¿Se me haces? No 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 Vamos, motivadora, nivel 100, dale. Voy a jugar este y ya. Uno más. Esta, eh. Te va. Ah. Este, te va. A hacer otra cosa, ¿sabes? No, como que vamos a meterle al otro jueguito. Ah, vamos a meterle al Fortnite. Que vamos a enjugar y no hemos jugado. Vamos a ganar esta porque necesito subir. Voy con todos los power. Aquí tiene los aros de clasidad. Ajá. Sí, dame. Eso es, eso es chonguería. Ah, vale. Falló, falló. Ahí tú, vale. Anda. Venga. Venga. Uff. Ah, el golazo. Bueno. Bien. Por echando el déficit de él. Bueno, mi cajo se ve duro con esos aros que le acabo de poner. Venga, que no se ve. Mucho bello. Dale. Aunque sea en Platinum, vamos a darle en la madre, como dicen por ahí. Ok. Eso es mucho driver, papá. Si me la vas a divertir, que es que me la como champion, ¿me entiendes? Porque eso para mí es suavecito. Puta, pero si tú le dabas a eso, iba a quedar durísimo. Ok, la mandó. Wey, vamos ya. No tengo esto, pero... Dame tres. Tiro. No va, no va. Toquecito. Beey. Mira, va el nur. Dale clear, dale clear. Ok, eso es lo que quería. Ah, sube por la pared, Barlo, que es tuya. Sí, aprovechala, metré. La tengo, la tengo. Mira, tiene el tipo ahí. Sí, lo tengo, lo tengo, lo vi. Me la salvó. Cuidado con este. Metré. Buena, buena. Que la cruz es que se echó, meto. Sigue. ¿Me dio? Buena. Yo, yo, yo. Está bien, está bien. Toda tiene. Te va otro palo. Cuidado. La subió, loco. ¡Loco! Cuidado, Barlo. Que el tratón del river no me está saliendo bien. No tengo turbo. Como que esto no brega. Dios, o sea, tengo pero bien poco. Ahora, casi casi lo cojo. Cuidado. Bueno, sigo tú, sigo tú. Cuidado. Dale. Vas tú contra el mundo. Te acompaño por el inmediato. Y la voy a terminar. Ahí va a terminar bien feo. Dios mío. Barlo. ¿Estás bien? ¡Terminame, va! ¡Vamos, ya! Eso es lo que a mí me gusta, mano. Cuando uno hace un buen pase, mano. Como ese. Y me la terminan así. Mira, así de asqueroso. Mira, así. Se le ponen al final. Sí, papá. Te vi, te vi, papi. Te vas a jugar hasta la cámara, papá. ¿Se vas a qué? Él le va, él le va. Si no se va, gol. Ok, yo tengo, yo tengo. ¡Vamos! ¡Bomba! Se llegando. No llegaste, papito. No llegaste. Lo sabes. No llegaste, no llegaste. Mira mi banner. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Uf, se ve sólido ese banner. Me encanta. Me combina perfecto. Voy a... ¡Oh, sí! ¡Ah! Le me tiró las gomas. Buena, 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 buena. Buenísima, loco. De verdad. Aprovecha. Ok, yo tengo esa. Ella me empujó. Me llegó un chingante. Cuidado. ¡No va! Ese caripe de lado, loco. De verdad. O sea, deja ahí. Aprovecha esa pared. Ah, le hice centro el tipo. Yo no tengo turbo. Bueno, casi. Casi centro, vamos a decir la verdad. Tranquilo, déjame que le dé. Me exploté. ¡Ah, yo exploté! ¡Oh, papillo! Chegate eso, chegate, chegate, chegate ese hip-lay. Yo, ¡vamos! Y yo, ¡ven a la casa de para allá! No llegaste, papito. No llegaste. No, está bien. Está bien, tranquilo. Mejor. Entendido. Life is way. Life in way. Mira dónde me fui de espalda. What a win. Mira que ahí no se ve el gajo. ¡Yare! Salvaje. ¡Ah, Dios mío! ¡Vale! Me quedó en Ferocity. Y subí de... ¡Promotion! Estamos duros. Vamos, entonces, para otros jueguillos. Vamos para Fortnite. Yo nunca jugué a Fortnite contigo. Vamos a ver cómo nos va. Un zapacón de... Mira, ¿quién me está viendo ahí en el live? No ha comentado. ¿Quién será? ¡Comenta, comenta! Eso de estar mirándome y no comentar eso y me pone... No, no, no tengo nada. Diferente cada uno. Bueno, me extrañaba ya jugar. De verdad. Mira qué lindos se ven. ¿Viste que se mueven, Barlow? Ah, Dios mío, te fuiste. Pero se mueven bien cool. Es como unos gears. Los aros. Se ven duros. Escucha. Dios mío, ¿tú te fuiste? Ah, este se fue, ¿eh? O me botaron. Bueno, me puse a poner con el gatito.